Llegó el día martes y como los tenemos acostumbrados dentro de lo que es Noticias 4 y las distintas plataformas informativas de Multimedios Chajarí, comenzamos el repaso de lo que fueron los goles de este pasado fin de semana. Una jornada donde la lluvia también fue protagonista, pero los romperredes. Los goleadores del domingo se hacen presente hoy día martes. Santiago Portillo abrió el marcador en el Virgen de Lourdes para poner a Vélez 1, Ferro 0, Daniel Brites de cabeza, incrementaba la ventaja, 2 a 0 hasta aquí. La remontada de Ferro la iniciaron desde lo colectivo el equipo, pero desde lo individual Eric Cardoso por 2 se despachaba para irse al descanso. Igualada a las acciones, un gol más lindo que el otro en relación a los de Vélez, pero también a los de Ferro. Buena participación de Cardoso, 2 a 2 se iban al descanso. Y en el complemento iba a haber muy buenas definiciones, como esta de Santiago Portillo que parte prácticamente desde la casa, recorre el andar y ve el derecho, detiene el balón y sobre la humanidad. De Luciano Almirón pone el 3 a 2. Parecía historia sentenciada, pero Ferro no se dio por vencido desde lo colectivo. Iván en esta situación de la inicia Santiago Capovila. Hay una intervención de Alejandro Romero fantástica. Eric Cardoso y Santiago Capovila, que había iniciado la jugada de Fine, 3 a 3. Esto no era todo, porque Ezequiel Roncaglia, testazo, parietal izquierdo, palo y adentro. Ferro 4, Vélez 3. El epicentro, tiro federal, es lo que estamos viendo en las imágenes. Los equipos Chacarita y Conquistadores. Antonio Cabral y Joaquín Romero, los goles del equipo que conduce tácticamente Carlos Ramos. El gol de Conquistadores, Mateo Benítez. Tercer gol en la temporada de Mateo Benítez. Viene derecho en cuanto a las redes. Este fue elegido el gol de la fecha y no tiene ningún tipo de crítica al respecto en cuanto a la designación. Fue el de Joaquín Romero. Los goles en frontera. San Jaime. No había ganado hasta aquí. 11 fechas pasaron para que el equipo del Dani González marque goles, pero que sirvan para lograr triunfos. Y en este caso se dio de esta manera. Agustín Pintorelli por 2. Leites y Espíndola los goles. Del equipo del Oeste. Se lo saca de encima Agustín Pintorelli. El árbitro hace caso omiso de esa infracción. Definición del delantero. Y un gol más que decora esta tarde. Donde el mal clima hizo mella. Y lo vemos en el campo de juego de frontera. Donde lo dejó en un estado delicado para lo que viene. José Bonelli. Ese es el estadio. Los protagonistas Santana y Santa Rosa. Santa Rosa y Santana. Ese es el orden. El gol de Brian Micheliot. Venía de marcar en el clásico. Lo hizo también frente a Santa Rosa. El central presente en las redes. Alexander Lalo Lencina. Buen pase de Garcilaso que lo habilita. Definición del delantero. 2 a 0. Iba a descontar Facundo Silva de penal. Para poner cifras definitivas. En este partido. Decíamos que la lluvia fue protagonista a lo largo del día domingo. En algunos lugares un poco más que otras. Bueno, Independiente fue otro de los epicentros donde la intensidad de la lluvia se hizo sentir. Poco le importó a Mauricio Miño que se despachó desde lo individual y volvió a definir de muy buena manera. Esta vez para obtener los tres puntos. victoria de Independiente por 1 a 0 frente a San Clemente. Tenemos una fracción del partido entre Mocoretta y el decano primero de mayo. Victoria del equipo de Leo Percara. Mocoretta se despachó con una victoria 4 a 3 frente a primero de mayo. Parra, Gómez, Benítez y el Santi Romero. Para el equipo de La Perla del Sur Correntino. Samuel Sosa por 2 y Gonzalo Godoy. Los goles del decano primero de mayo. En una tarde donde insistimos. La lluvia jugó una mala pasada. Incluso para el trabajo periodístico. Y en estas cuestiones del repaso de los goles. Podemos mostrar lo que estamos exhibiendo en pantalla. En cuanto a las definiciones del primer tiempo. Nos queda el obrero correntino. El equipo que está comandando las acciones. Desde el tope de la tabla de posiciones. No solo en su zona sino también en la general. Lucas Liza, Sandro Soto y Vladimir Baez por 2. Los goles del equipo del negro Bermani. Nada más y nada menos que en la colonia oficial número 1. De visitantes hizo fuerte el equipo de San José Obrero. Los goles de la Florida. Santiago Pesoy, César Figu González. César Maximiliano. Para lo que fue el empate transitorio. Luego el equipo de Obrero se iba a despachar con 2 goles. Y sellar la diferencia por 4 a 2. Expectante para lo que será la fecha 12. De este fútbol de la liga. Torneo 140 aniversario Villa del Rosario. Ya que puede llegar a tener desarrollo sábado y domingo. Sabiendo que en la provincia correntina hay elecciones y esto imposibilita la realización de la fecha. Al menos en la perla del sur correntino. Y en estas cuestiones dentro de lo que está programado había un solo partido. Y en este caso involucran a Obrero y Vélez. Dentro de lo informativo podemos adelantar que hay comunicación directa entre los directivos de Obrero y Vélez. Para lo que sería, y lo pongo en potencial, el adelantamiento al día sábado. Repasamos la fecha para el próximo domingo. Primero de mayo Chacarita será transmisión del equipo deportivo de la radio a través de AM940 Radio Chajarí. En la jornada de domingo a partir de las 3 de la tarde. Tiro Federal Ferrocarril. La Florida Mocoretá. Santana Frontera. San Clemente Santa Rosa. Conquistadores Independiente. Y esta noche en reunión de liga sabremos si se confirma el adelantamiento para el día sábado. Entre Sanjo Sobrero y Vélez Arfil. Fecha cumplimental para lo que es el desarrollo de esta antepenúltima fecha. De lo que es la primera rueda de este torneo 140 aniversarios Villa del Rosario.